Que la uso una vez al año y me tengo que acordar cuando me pongo, ¿me entiendes? Bueno, ya cuando llega una examinada al chica, se pone... ...y trae una coger... ...y tiene un coge... ...y lleva unos coges... ...y es lo que hemos descubierto en el tamaño... ...a ver, ya... ...deca... ...y aquí va el proyecto... ...está yendo también para lo que es... ...y lo que es que se haga, no sé, tengo más cuidado... ...y lo que es bastante cuidado... ...y lo que hace es que la cogera... ...y lo que sea que, si se hace, ponemos en tienda a poner, le ques que se hace, ponemos el races. ...que el que sea, es mucho lo que sea...